Pensar como en cuatro parámetros, así que siempre que tocas una frase en la batería lo estás manejando, que son la figura rítmica, la digitación, la dinámica con la que lo tocas y la orquestación, en qué parte de la batería le tocas. Por ejemplo, si fuera esta frase, por ejemplo, esa frase, si le tocáramos solo la figura sería, después que queda la figura en la memoria, ver con qué manos, entonces las manos son, hay un bombo que interviene también ahí, después con qué volúmenes toco eso, y por último la orquestación. Si vamos trabajando los parámetros por separado, también ayuda mucho a ordenar, ayuda mucho como a crear frases nuevas, pero también cuando vas a aprender una que no te, por ejemplo, querés aprenderte la transcripción de un suelo de batería, que te encanta, y te agarrás el primer compás y estás dos horas con el primer compás y cuando querés pasar al segundo ya te olvidaste del primero, porque estás incorporando los cuatro parámetros a la vez, como que si tratás de ordenarlo un poco en ese sentido, a mí me ayudó bastante.